Bueno, pues vean ustedes cómo se continúan acá, los muchachos. Y ahorita pues ya terminaron acá, a ver. Este es el tercer, cuarto. Entonces ya se finalizó acá, por lo que es esta pues más fresca todavía. Entonces, ahí ya terminó usted. Ya solo falta que usted que viene. Y pues, acá, continúe. Y ya vamos a mostrar. ¿Sí, le notó? Bien. Mira, este era más avanzado. Este fue el primer cuarto en el que echamos. Mejor no. Y mejor te atento en tu lugar. ¿Qué sería el otro? El tallo final. Sí. Entonces, así se van avanzando ya. En el primer cuarto. Primer cuarto y todo. Como ya se secó. ¿Es bien? Lo están agregando para lo que es. Me parece que así es más fácil, porque es lo que terminan ese y ese. Se secó, ¿no? Se secó, ¿no? Ya cuando estos dos ya se terminan, ya solo se pasan, ¿no? Pero ese lleva el tiempo ahí. Sí. Sí. Ajá. Sí. Ya se quente. Esto es todo. Ya se quente, necesitan. Así es. Ajá. Y hay que solo una capa le pasa. Sí. Eso es. Así se queda, ¿no? Ajá. Y ese cabal tiene que estar cabal a su punto. No tiene que estar bien mojado donde lo van a dejar. Yo digo que no tiene que estar ni bien mojado ni bien seco. Digo yo. Digo yo. Gozalidad. Así se dan ganas de trabajar porque están gozando. Él está escuchando la plática. Está en todos los cambios. Y ya está, cuidado, no se paren en cualquier lado. ¿De dónde? ¿Quién? ¿Plática de dónde? De aquí, de la que está diciendo la muchacha. No. ¿Por qué no te acogen? Por no escoger a Niche. Niche, te echa la vez. ¿No? ¿Quién va más avanzado? No. Ahí te doli. ¿Quién va más avanzado? Erick. Erick inició más luego. ¿Quién crees que aquí vas a terminar más luego? Ah, porque es más pequeño. Ah, es así. Yo siento que cuando aquí es más pequeño que los demás. ¿Quién es más pequeño? Por eso, bueno. Por esto, ah. Yo pensé que aquí va a ser el baño y las heladeras. ¿Quién es más pequeño? Por eso el cuarto está. ¿Quién es que no? Y no. Y no. ¿Este va a ser tu cuarto? ¿Quién? ¿Quién es que lo merece bien? Ay, no. Ya lo escogió de una vez y se... Ya va. El de mí a veces quedó. Pero me llevo en este. ¿Puambientra? Ajá. ¿Puambientra te quedas aquí? ¿Cuándo? Bueno, pues, me voy a ir. Luego ya lo van a ir, ¿eh? Y me lo hice el grano. Entonces... ¿Dónde llegamos a la placa? Miren, pues... Mirá, ahí ya sabe que le falta este, va. Mirá, para que quiera tomar de aquí, ¿eh? Dios mío. Es un santo para aquí. Y ahí se no tiene que dar ni una, ¿ves? Ahí se... De nada. Aquí está. Tiene que estar distinto. Pero si llevas tiempo a esto, ¿no? Sí, ya va bien. Lleva más tiempo. Tiene que quedar en mí, ¿no? Sí. ¿Ves? ¿Sacó otra piedrita? Sí. Hay bastante, entonces. Nosotros vamos a continuar mostrándole, vean ustedes. Mirá, este ya va ya casi junto, ¿va usted? Ya casi. Ya va casi. Solo porque aquí está bien, algo mojado. Ajá, todavía está ahí. Está algo mojado aquí, por eso. Entonces... Eh, Juan, Pablo, aquí tenemos a... Bueno, pues, entonces... Los que están haciendo... No, este... Ustedes ya son viejitos, ya. Mirá, así es como hacen la mezcla. Aquí es puro cemento. Ajá, miren ustedes. Te presenta un chico. Aquí. Aquí tenemos un chico, soporte. Ajá. Este día no está bueno. Soy alefalco. Está veinte. Pero son bien ricos. Y son bien ricos. El refri que los deje uno y los come el otro día son bien ricos. Sí, bien ricos. Miren ustedes, en otro lugar, no sé, como les digo, cada albañil trabaja diferente. Cada país tiene diferentes tradiciones, diferentes formas de trabajar. Pero normalmente acá nosotros, acá los chapines, pues, le echamos puro cemento. Ya para hacer el liso. Y mi tía ya no... Hasta ahorita me estoy acordando que ella dijo que quería comprar un bote de pintura y ella no lo compró. Ah, cierto. Yo sí me acordé, pero como si no está el bote, de plan, no lo compró. No lo compró, pues. Como usted le dijo, ir rojo, le dijo así. Yo dije, bueno, tal vez no va a quedar. No, o sea, la casa es de mi tía. Por eso, pero como ella dijo, yo no le dijo si estaba bueno o no. Ah, no, si yo no tengo que tomar decisión en la casa, ella... Si... Ella lo quiere así, así lo va a hacer. Pero yo me imaginé que cuando ella le dijo eso, es porque quería que pensaba usted, pero usted le dijo... Ah, pero es que no. Y yo le dijo así, entonces, a ver, no, no mucho. Pero es que, bueno, aparte es que te cuente, aparte que te pregunte, o sea, ella me dijo contando, vaya, está bien. Me ha dicho, ¿será que está bueno el rojo? O sea, es otra cosa, él será, ella cambia. Bien, ¿a qué le dijo? No. No, yo sí, sí. Si tengo pistos para cuando le echen analizado, quiero comprar un bote de pintura roja. Rojo, le dije yo, porque, o sea, el rojo es casi el color de esa tierra, eh. Que es rojo. Esta vez ella quería que le dijera, va, si tiene, compre. No, porque... Ah, porque va, si tiene, compre. Sí, sí, no tiene que ver, ¿le va a sacar, va? Si no me pregunto. Pero como no está, entonces de plano no compre. Porque mira, con el que le dije para el diseñador, pues ya lo había elegido yo, pero no había. Entonces, ayer que estábamos, porque iba a ser una sorpresa. Que ella lo eligiera de plano. Ajá, entonces le dije que lo eligiera, y lo eligió. Sí. Y estaba bien bonito. Entonces, este, literalmente cuando yo se lo voy a hacer sorpresa, sí lo elijo yo y lo compro yo. Pero como ayer estábamos acá. ¿Qué sorpresa iba a ser? Ajá. Pero ya no se pudo. No, porque no había del color que yo quería. Estaba bonito, también era un blanco con un negrito. Entonces, mejor le di la opción a escoger, pues. Sí. Pero, saber. Pues el detalle iba a estar también preguntarle al bañil también si lo echaba color rojo y si era el mismo precio. O era. O crecía, pues, como ya con pintura es diferente trabajarlo. Sí. No es como con agua. Entonces, ¿pero qué me dijo nada? ¿Pero será que a la hora de mezclar tenía que echar? Sí. No. O sea, a ver, usted don, 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 no sé cómo me recuerda. Este, para echarle pintura y una vez se echa aquí, ¿verdad? Una vez ahí. Ya ves, es en vez del agua, pues se cortea un poquito de agua y se va a eso. Ahí se le echa de una vez. Para que quede puro, porque si no después se lava, ¿verdad? Digo que la tía dijo que ella de plano también no lo viste igual que yo. Porque ella se imaginó que después se iba a echar. Ah, es pintado. Ya queda la pintura. Entonces no hubiera quedado de ese color. ¿Fuera rojo? Sino que tendría que haber sido rojo. Entonces no. Si no está aquí no lo compró. ¿Y como no dijo nada? Se dijo, no, pero la cosa es que ya estuvo. Yo ya vine a ver Indio de aquí cómo lo estaban haciendo. Sí. Yo ya que hacía abuya, entonces de ahí adentro me quedé viendo. Me vine para acá a buscar dónde salía ese sonido. Es que como yo imagino que la toma corriente, bueno, llega hasta el corredor. Ajá, por eso. Por eso es que se vinieron para acá. Ah, no, güey. Entonces, por ese es el motivo. Pero bueno, entonces. Y como no ha venido mi tío ahorita últimamente. No. No, güey. Como si estuvo ahí cocinando, por eso. Y como ayer fue, bien ayer salió, pero no trajo pintura. Y no nos dijo. Pues ya. No, tal vez se lo olvidó, digo yo. Y como dice usted también, tal vez agregándole ya es otro precio también. Ajá. Eso. Eso sí. Solo como dijo, nos contó, no nos dijo y le van a preguntar al bañil ayer. Tampoco ella le preguntó. No. Y ayer estuvo el bañil. Ajá, y además no aseguró exactamente si sí le iba a hacer. Si tenía pisto, dijo. No, seguro que no. Si no está, no. Sí. Y como saber qué clase de pintura se utiliza también. Sabor. Si hay una pintura especial o cualquier pintura. Ajá, también. Ajá. Bueno, entonces vamos a ver adentro cómo van avanzando los bañiles. ¿Cómo está una botella de solos? Mira, no nos va a invitar a Yungo. Ah. No nos va a invitar a Yungo. Yo le invito a Yungo, usted ya no ha llegado a mis paguitos. Ah. Usted ya no ha llegado a mis paguitos. Pero puede adelantar. Y usted, si usted es jefe, usted es el jefe. Pero. Si le digo, ya han dicho que inviten, va a decir que no le ha llegado a su paguitos también. También usted es mero, mero. Invítelo pues. Lo van a invitar, lo vamos a traer antes que nos vayamos. No me han pagado. No ha llegado a mis paguitos. No me ha llegado a mis paguitos. ¿Para la próxima? ¿Para el quince nos miramos? ¿Marchando ya? A ver, el tiempo que yo ni siquiera voy a salir. Miren ustedes. Eso era en los tiempos de antes que me hicieron. Pero ahí le falta para que pase ahí el toque especial en el metro. Sí. 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 Ellos. Sí. 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 mañana y para que vean cómo va a quedar entonces nos vemos en el próximo video